Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de este Suzuki Jimny que se convirtió en un mini Brabus G63 de pleno derecho y bueno, se ha visto más de una conversación del pequeño 4x4 de la marca japonesa Suzuki a una especie de versión en miniatura del clase G, pero ninguna se acerca tanto como este Jimmy Brabus G800 que van a querer, desear tener y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, el actual Suzuki Jimny conquistó los corazones de medio mundo por aquella estética retro que hace que se parezca bastante a un Mercedes clase G en miniatura ya no en vano, en los tiempos recientes algún que otro preparador y cliente se atrevió directamente a transformarlo en un mini clase G llegando a verlo como un Defender o un G63 AMG sin embargo, todos terminan de quedar eclipsados por este modelo que ya fue visto por las calles de Londres, capital de Reino Unido uno directamente sube el nivel para ser una versión en miniatura de las famosas y potenciadas versiones Brabus bueno, se le conoce ya de hecho como Suzuki Jimny Brabus G800 como puede verse en una réplica casi exacta aunque algo más pequeña y acortada de los Mercedes AMG G63 de Brabus y es que este Suzuki Jimny posee lo mejor de esta línea del famoso preparador especializado en vehículos de la marca Mercedes Benz y no se habla solamente de su exterior con un musculoso kit de carrocería que ya resulta más que familiar acompañado con una nueva parrilla, la famosa V como insignia unas deportivas, llantas de color oscuro y agresivo y una agresiva salida de escape lateral sino que además su interior fue revisado completamente para hacer un modelo 100% de Brabus como se puede ver en este video que está junto a este artículo noticioso bueno, con una cabina completamente personalizada con cuero anaranjado de la más alta calidad un techo estrellado, el logotipo de Brabus por todas las partes y un salpicadero con salida de aire al estilo Mercedes Benz este modelo posee una transformación casi total y hilo todo ello en un frasco compacto que hace que este Mini G63 sea perfecto para las complicadas calles de la capital británica o sea Londres bueno, todo esto hace que si ya el Jimny es un vehículo difícil de encontrar por su demanda y problema de disponibilidad de mercados como por ejemplo el de Europa bueno, acá en Chile es muy frecuente de hecho con este modelo sea una pieza mucho más exclusiva si cabe una muestra más más de que el pequeño Jimny prácticamente todo le queda perfectamente y con esto me despido adiós, camifuera, chao